Suicide Voice viene a la Ciudad de México en el Parque Bicentenario el 28 de marzo. Van a estar en un festival que se llama Hello Festival. Aquí les voy a estar poniendo que ya están confirmados las preguntas que se hicieron al festival. Pero va a ser en la Ciudad de México. Lo que yo pregunté también es que si hay dos conciertos del Hello Festival. Uno en la Ciudad de México y el otro es hasta agosto en la Ciudad de Monterrey. Entonces yo pregunté, pero a ver si me contestan, de que si Suicide Voice iba a venir. O sea, el mismo line-up de la Ciudad de México iba a ser en Monterrey. Y por lo tanto que si Suicide Voice iba a venir a Monterrey. Pero todavía estoy a la espera, si contestan que sí, pues ahí les daré el upgrade. Por lo tanto, están en México. Yo chequeé los boletos ahorita y están en $1,100. La general, ¿no? El VIP creo que cuesta $3,000 pesos. Pero la general, o sea, para que puedas entrar y estés en el... Ahí enfrente del escenario cuesta $1,100 en la etapa 1. Bueno, saludos.